Señores, señoras, metiéndome por berenjenales. ¡Gracias! Moteros, moteras, bienvenidos a la parte 2 del VLOG 17. Esta vez bajamos de la Sierra de los Filabres hacia Tabernas, donde paré a comer y a partir de ahí, pues bueno, pues lo de siempre, que yo me enreo, me enreo, me enreo, intento buscar caminos que no sean ni nacionales ni autovistas y pasa lo que pasa, berenjenales. Disfrutar del vídeo y vamos a ello, let's go! ¡Gracias! 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 Una vez que ya crucé Tabernas, pues me dispongo a coger carretera, más curvas, curvas y curvas, hasta que, tatatatatachán, me encuentro con un grupo de moteros que no sé si llamarles moteros o llamarles X, porque no sabían hacer nada, no sabían trazar, era un peligro frenar dentro de la curva. Y bueno, ya lo veis, vais a verlo en el vídeo, que es espectacular. ¡Vamos! Evidentemente, estos grupos son un peligro en la carretera, o sea, yo, por ejemplo, que soy una persona que llevo muchísimos pilumentos encima, me gusta trazar bien, limpio, sin frenar, sin... y esto no puede ser, entonces ya mi paciencia empezó a decir, Miguel, tomas una acción o aquí se va a liar, ¿verdad? Y sí, tomé la acción, empecé a adelantarlos, me siguen apartando, pero algunos no me dejaban y tenía que, bueno, frenar y luego tirar para adelante, pero bueno, no pasa nada, me los quité ya encima y a partir de ahí empecé de nuevo a disfrutar todo el curveo, eso sí, me jodieron el salseo de estas curvitas, que era espectacular. 2 2 3 2 4 7 10 10 14 18 15 La 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora, de vuelta, camino para atrás. Como no está jodido el terreno, pero bueno, esto indica que necesito una trail. ¡Suscríbete! 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 Bueno moteros, os voy a dar un motoconsejo, que es el siguiente. Cuando estamos en una zona con tanta piedra suelta, que no está asfaltada de hará 50 años como mínimo, y está en muy mal estado todo, tenemos, o hay mucha gente que tiene la mala costumbre de tocar el freno delantero. ¡No os ocurráis hacerlo! ¿Por qué? Porque como pilláis una gravilla, la rueda delantera no responda, queréis frenar, aunque vayáis a 10 por hora, ¡La moto os va a hacer así! Entonces, ¿y qué sucede? Que no la vais a controlar, vais a poner los pies en el suelo, y os vais a romper los tabillos, os vais al suelo. Entonces, la única forma eficaz, para que no sucedan estos percances, siempre es tocar el freno trasero. ¿Vale? Que lo tenemos colocado en la pierna derecha. Entonces, muy importante, que cuando vayamos por estas zonas se sientan difíciles, tocar freno trasero, nunca delantero, mejor derrapar de atrás, que culé, pero la salvamos, que de adelante e irnos al suelo. Y hasta aquí, mi motoconsejo. ¡Seguimos! ¿Veis? Estoy frenando, sin mano derecha, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que yo os digo, esto, esto, ¿veis? Yo la freno, y no pasa nada. Llego a frenar con el delante, y me meto un tortazo del 8.000. Nada, ahí tengo una moto eléctrica. ¡Ja, ja, ja! ¡Veis! 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 Gracias por ver el video. ¡Moteros! ¡Moteras! Se acabó la ruta. Colorín colorado, ruta finalizada. Espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros, tocar la campanita para estar notificados de todo. ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye!